Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del Oppo Find X5 Pro, del Samsung Galaxy S22 Ultra y del iPhone 13 Pro Max. Lo cierto es que esto es un vídeo que son tres vídeos, voy a comparar estos tres dispositivos y los voy a comparar en fotografía con las cámaras principales, los voy a comparar en vídeo y también los voy a comparar en la cámara delantera, porque cada uno de esos dispositivos es mejor que los otros en esos puntos. Estos tres vídeos vienen a demostrar que hoy en día es muy difícil decir que el Oppo Find X5 Pro tiene las mejores cámaras, que el iPhone 13 Pro hace las mejores fotos o que el Samsung Galaxy S22 Ultra es el mejor por una razón, sino que cada uno tiene pequeños detalles e incluso dentro de estos apartados, cada uno va a tener pequeñas diferencias o quizás en una situación concreta es posible que si yo os digo la mejor cámara delantera es del Samsung Galaxy S22 Ultra, quizás en una foto concreta el Oppo Find X5 Pro hace una mejor foto o si os digo que tiene mejor vídeo el iPhone 13 Pro Max, es posible que en una situación muy muy concreta el Oppo Find X5 Pro tenga un vídeo mejor. Bueno, son esos pequeños detalles, esas pequeñas diferencias, pero este vídeo se va a dividir en esas tres partes, os las dejaré todas por abajo cuando estén todos los vídeos publicados, os dejaré diferentes tarjetas por aquí arriba para que le echéis un vistazo y ahora no me entretengo más y vamos ya con cada uno de los vídeos. Bueno, este es el vídeo en el que la humillación es menos humillación, ¿no? Me tenéis que permitir que me haya tomado esa pequeña licencia poética porque es un trienio de vídeos en los cuales, pues os voy a poner aquí las portadas, en los cuales quería que el Samsung Galaxy S22 Ultra humillara la cámara delantera, que el Oppo Find X5 Pro humillara en las cámaras principales y que el iPhone 13 Pro Max humillara en el vídeo. Vamos ahora con lo que es el apartado de foto y vamos a centrarnos fundamentalmente en las dos cámaras principales. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado del vídeo en los otros vídeos y ya hemos hablado de la cámara delantera en otros vídeos. Nos quedaría única y exclusivamente en este caso hablar del zoom, pero sí que es cierto que el zoom es un apartado donde el Samsung Galaxy S22 Ultra no tiene ningún tipo de rival y creo que en este caso el gran punto que tiene Oppo y la mayor parte de usuarios lo que vamos a usar o que vamos a potenciar en nuestro día a día en las fotografías son estas dos primeras cámaras. Sí que es cierto que hablaremos después también al final del vídeo un poco del zoom y un poco las conclusiones, ¿no? que para quién va dirigido un poco de los tres dispositivos porque creo que este es un poco el vídeo global, ¿no? en el que se intenta englobar todo, pero bueno, evidentemente aquí cada uno podrá decirme o podrá opinar lo que quiera pero yo voy a intentar hacer el mejor vídeo posible hablando de estos tres dispositivos en el apartado de foto. Y para eso vamos a coger unas pequeñas anotaciones porque hay muchos pequeños detalles que sí que he visto en varias fotografías. Vamos a empezar primero por la cámara principal y lo cierto es que en el Oppo Find X5 Pro tenemos el sensor IMX 766 de 50 megapíxeles de Sony un sensor que nos gusta mucho, estabilizado ópticamente, f1.9. En el Samsung Galaxy S22 Ultra tenemos su sensor de 108 megapíxeles, enorme, de resolución, no tanto de tamaño sí que es cierto que es quizás un poquito más grande que sus rivales, pero tampoco es tanto más grande, f1.8, también estabilizado y en el iPhone 13 Pro y el Pro Max tenemos ese sensor de 12 megapíxeles f1.5. Apple quizás tiene un tamaño de sensor un poquito más pequeño, pero tiene más luminosidad, ¿no? Intenta compensar ahí un poco, cada uno pues busca sus cosas. Tenemos esa estabilización en el sensor en vez de la lente, sensor shift, funciona mejor en algunas situaciones. Yo la verdad es que por lo que he visto sí que es cierto que quizás funciona mejor, pero tampoco hay grandísimas diferencias. Es cierto que se comenta que en sensores pequeños funciona mejor, en distancias focales pequeñas funciona mejor la estabilización del sensor y en distancias focales largos funciona mejor la estabilización del objetivo. Pero es algo que yo tampoco os puedo confirmar, pero sí que es algo que comentan los propios fabricantes. Bueno, cuando pasamos a la cámara delantera siempre decía que la del iPhone tenía el mejor nivel de detalle y este año he visto que en las situaciones intermedias, donde trabaja mucho el HDR y sobre todo en situaciones que a lo mejor son elementos que están lejanos, he conseguido ver un poco más de nivel de detalle en el Oppo Find X5 Pro y para mí eso es bastante interesante. Después, cualquiera de los tres dispositivos tiene muy buen rango dinámico, lo controla muy bien, pero también entra un poco en la interpretación de la escena. Hay veces que no son capaces de subir tanto las sombras, que no son capaces o que no lo buscan directamente y en este caso tengo que decir que el que creo que tiene un balance mejor y que creo que en general consigue un mejor rango dinámico de manera global, aunque a veces se pierde, también hay que decirlo, es el Oppo Find X5 Pro. Consigue mostrar suficiente información en las sombras sin sobreexponer en exceso a veces las imágenes, por lo menos en esta cámara principal y creo que para mí es bastante importante porque es capaz de mantener detalle en las dos zonas, ¿no? Donde hay mucha luz, donde hay poca luz y eso es realmente muy importante, porque además no tampoco empasta las fotografías en exceso, que es algo que le pasa, por ejemplo, al iPhone a veces cuando hace un HDR muy agresivo, hace un poco de empaste, al Samsung a veces cuando sube mucho las sombras le sale un poco de ruido, este tiene el equilibrio entre los dos, ¿no? Entre mantener el detalle, que intenta mantener a veces Samsung, que no es capaz, pero este lo mantiene y después por otro lado también controlar ese no ruido excesivo, ¿no? El iPhone a veces se pasa limpiando y lo postamos ahí en un punto intermedio. El ruido no es malo, si no es excesivamente feo, si no es muy cromático y en ese caso creo que Oppo lo hace muy bien. Cuando hablamos de los colores, también es cierto que por lo general cualquiera de los tres dispositivos tiene colores bastante buenos en las fotografías, pero también es cierto que cada fabricante tiene un poco sus pequeños problemas y se pierde un poco. El iPhone a veces detecta una iluminación en el cielo, bueno, un tipo de cielo y lo pone más azul de lo que debería, después por otro lado Samsung a veces se pasa un poco con los verdes y Oppo se queda ahí un poco a medio camino entre los dos, ¿no? Hay veces que se pierden alguna fotografía, alguna fotografía la veréis quizás un poco fría, pero por lo general creo que está bastante bien, controla ese ruido y sí que es cierto que en algunos casos creo que se ve tan capaz de mostrar tanta información en todos los lados y en las sombras que la imagen da la impresión de que se ha pasado, ¿no? No hay zonas quemadas, que eso es lo bueno que tiene el HDR, pero creo que da la impresión a veces que se ha pasado, que se ha quedado, y cuando le pasa eso también que como que le queda un poco más fría la escena, ¿no? Hay como alguna escena así un poco que se pierde, ¿no? Sobre todo cuando hay una primera zona a lo mejor pues con una sombra y después otra zona por otro lado un poquito más cálida y al fondo pues hay una luz que viene de rebote que es una luz un poquito más fría y ahí a veces sí que se pierde el Oppo. Le pasa a todos, no solo a Oppo, pero sí que es cierto que claro, aquí hablamos de que el Oppo es mucho mejor, pues también que sepáis que tiene esos pequeños problemas. Aunque por lo general tenemos que decir que estamos bastante contentos en el global y creo que tiene un muy buen nivel de detalle, tiene muy buen rango dinámico y creo que en general está un paso por encima de cualquiera de los otros dos cuando hablamos de esta cámara principal. Un paso muy corto, un paso muy pequeño, pero creo que sí que está un poco por encima. Casi nada del iPhone y un poquito más del S22 Ultra. Después cuando hablamos del gran angular aquí sí que las diferencias son bastante evidentes, ¿no? Y quizás a lo mejor las fotografías tan pequeñas no las veréis, os voy a hacer algunos zoom para que lo veáis. Si es que tenemos un sensor con muchísima más resolución. Sí que es cierto que las fotografías las hace igual a 12 megapíxeles, pero tenemos más nivel de detalle. En general tenemos más detalle, da igual cuál sea la escena, da igual cómo sea, tenemos un detalle más natural, además es nitidez, no es enfoque digital. Es mucho más natural la imagen, mucho más natural la fotografía y tengo que decir que me gusta más. Tenemos también mejor rango dinámico. Sí que es cierto que a veces hace cosas raras y sabe que es capaz de subir tanto a las sombras y de controlar el rango dinámico que cuando hacemos una foto y sale el sol en la escena quizás el sol salga excesivamente quemado, pero es capaz de controlar bastante y de mostrar un buen nivel de detalle en global y no se pierde tanto quizás como otros. Y después también en general me han gustado más los colores. No tiene tanto problema y sobre todo en las situaciones complicadas funciona de una manera mucho más desahogada, ¿no? No fuerza tanto, por decirlo de alguna manera, la fotografía y mantiene el nivel de detalle, mantiene bien los colores, no hace cosas extrañas. Ahora vamos a hablar un poquito de la fotografía nocturna y aquí es donde el Oppo, si en las otras dos cámaras, si en la cámara principal era un poco mejor, en el gran angular era algo mejor, un pasito más, ¿no? Si vamos a la fotografía nocturna, aquí es donde hay más diferencias. En la cámara principal no tanto, porque cualquiera de los tres hace un muy buen trabajo, tiene estabilizar óptico, cualquiera de los tres tiene un muy buen modo noche. Y sí que es cierto que hay pequeños detalles. Cuando la escena tiene un equilibrio de color bastante estándar, o sea, no hay diferentes luces, diferentes tonos. Ahí el Oppo, con ese sensor que tiene de detectar las escenas, lo hace mejor. Claramente mantiene una mejor luz, siempre está un poquito más adecuado a nivel de color, a nivel de tinte, siempre está un poco mejor. Cuando hay varias cosas ya se pierde un poco, porque a lo mejor lee mucho una primera parte o una luz que entra directamente en ese sensor y la parte de atrás o una segunda luz se queda un poquito perdida, ¿no? Pero por lo general creo que acierta más en más fotografías que los otros dos dispositivos. Tiene un modo noche y no podemos controlar al máximo. Y aquí sí que es cierto que vienen un poquito las igualdades, ¿no? Cuando cogemos el Samsung y vamos a modo noche máximo, o cogemos el iPhone y vamos al modo noche máximo, sí que es cierto que creo que no es mejor. Pero cuando en los tres hacemos la fotografía de manera automática, creo que está un paso por delante. Y entiendo que la mayor parte de usuarios van a coger el dispositivo, el iPhone, pum, hacer la foto. Coger el S22 Ultra, pum, hacer la foto. Coger el Oppo, pum, hacer la foto, ¿no? Es lo que yo entiendo que vamos a hacer la mayor parte de usuarios. Es cierto que si puntualmente quieres un extra, el iPhone lo tiene y el S22 Ultra tiene dos extras. Uno, el modo de máxima, que te hace nueve segundos. Y por otro lado, el modo de trípode, que es una situación en la que si tú tienes un trípode, te hace fotografías de hasta 30 segundos. Y ahí, en esos modos específicos, están un paso por delante. Porque en el Oppo yo no lo he visto. Por lo menos no lo he encontrado. También es cierto que me sorprende porque el grupo BBK lo suele tener. Pero no está a la vista o por lo menos no está al alcance, a no ser que quizás le pongas un trípode y lo detecte. Que tampoco es algo que descarto. Y después, cuando vamos al gran angular, al modo noche, a las escenas difíciles en el gran angular, aquí no hay ningún tipo de duda. Consigue más luz, tiene mejor rango dinámico, controla mucho mejor las altas luces, tiene más nivel de detalle. Aquí no hay ningún tipo de duda. La diferencia es muy, muy grande. Mantiene casi un nivel muy similar a la cámara principal. Es el mismo sensor, no hay que olvidarse de eso. Y tiene mucho mejor procesado, tiene muchos mejores colores. Mientras que los otros, en el momento en el que baja un poco la luz, si no activas el modo noche, tú, así a veces, las fotografías quedan horribles. Si no ponen las fotografías al máximo de situaciones complicadas, ese modo noche no acaba de solventar. Y aquí no, aquí simplemente un modo noche de un segundo, dos segundos. Fotografías mucho más difíciles que los otros están, a lo mejor, tres o cuatro segundos haciendo la fotografía, este la solventa mejor. Sobre todo se nota cuando miras las esquinas, cuando miras ese nivel de detalle que baja muchísimo en los otros dos dispositivos, en el Oppo se mantiene muy estable. Es también capaz de sacar un poquito más de nivel de detalle global en cualquier escena y sobre todo el control que hemos visto a las altas luces. Y me ha gustado mucho, que es algo que también es bastante problemático en el S22 Ultra, que entiende bien los tonos rojos. Es algo que también vemos en el iPhone, pero que no es tan habitual en muchos otros dispositivos. Así que en general tenemos mejor color, bastante mejores en algunas situaciones, no se pierde tanto con esas luces amarillas de noche, mejor rango dinámico, mejor nivel de detalle, mejor control de altas luces, más cómodo hacer las fotografías. Bueno, en la cámara gran angular, lo cierto es que las diferencias son enormes. Y ahora vamos a hablar del zoom, y es el único punto donde este Oppo no humilla a los demás. De hecho, es donde él es humillado y además bastante humillado. Pero bueno, este vídeo, como ese trienio de vídeos, me quería centrar un poco en los puntos fuertes de cada dispositivo respecto a los otros. Pero evidentemente también os tengo que contar esta información de los aumentos. Tengo que reconocer que me ha sorprendido el zoom digital del Oppo. Tengo que reconocer que tenemos un zoom de dos aumentos óptico que está lejos de rendimiento del tres aumentos del Samsung y de tres aumentos también del iPhone. Cuando nos ponemos en tres aumentos, lo cierto es que, bueno, seguimos ese paso por detrás, aunque sea digital, pero no es tan grave. Si nos vamos hasta los cinco y lo equiparamos con cinco aumentos de cualquiera de los otros dos, estamos bastante cerca porque cualquiera de los tres hace zoom digital y eso se nota. Y si intentamos ir un poco más allá a lo que más da cada uno, que en el caso del Samsung es 100, pero también tenemos un zoom marcado de 30 y un zoom marcado de 10. En el caso del iPhone es 15 y en el caso del Oppo es 20. Lo cierto es que el rendimiento es similar. Cuando estamos hablando de 10, 12 aumentos entre el Oppo y el iPhone, pues es muy parecido. A veces es mejor, un poco mejor el iPhone. Otras veces parece que es un poco mejor el Oppo por tener un poquito más de resolución en el sensor. Quizás tiene más problemas con las altas luces y con procesar algunas cosas, pero tenemos mejor nivel de detalle. Aquí sí que no hay duda, el iPhone y el Oppo están por detrás del Samsung Galaxy S22 Ultra, que con ese 10 aumentos es mejor. E incluso él, cuando hace fotografías en 30 aumentos, me atrevería a decir que se ven mejores que las fotografías de 10 aumentos del Oppo y del iPhone, sobre todo cuando hay buena luz. Cuando baja la luz, cualquiera de los tres sufre en 10 aumentos, en 15 aumentos, en 20 aumentos, en lo que sea. Y ahí sí que es cierto que se equiparan un poquito más las cosas. Pero si buscas un dispositivo para hacer fotos en poca luz, para hacer fotografías con la cámara principal, con el gran angular, no hay duda que el Oppo es el mejor de los tres. Las diferencias no son muy grandes, como hemos visto también en el vídeo de cámaras y hemos visto también el vídeo respecto al vídeo de los tres dispositivos, pero que sepáis que hay esas pequeñas diferencias y bueno, yo os tenía que contar un poco el global de cada uno de los tres. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Os dejo por aquí estos otros vídeos en el que os hablo sobre que el iPhone es mejor en vídeo y que el Samsung Galaxy S22 Ultra es mejor en la cámara delantera. Y ahora también sabéis que hay en el Zoom. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.